Hola Israel, soy Dafna y esta es mi vida en Madrid. Este es mi marido Eli y nuestro hijo Marco. Di hola. Hola Israel. Nos conocimos en Israel, en un viaje de Taglit Birthright. Yo nací aquí en Madrid, me encanta la energía de las calles, no es muy diferente de Israel. En Madrid solo tenemos un restaurante casher, así que es un poco complicado mantener el casherut. Este es el Colegio Judío de Madrid. Hay mucha seguridad en el Colegio. No solo es un Colegio, también hay sinagoga. Hoy hacemos la cena de Shabbat en casa. Ella es mi abuelita. Usted es mi madre. Padres se conocieron también en Israel. Hola, 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 hola. Sin Israel, yo no estaría aquí. Shabbat, hola, 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 hola.